Hoy es Nochebuena, y muchos niños alrededor del mundo esperan con ansia sus juguetes. Pero existen otros niños, como Pablito, que tienen más cosas en qué pensar. ¡Pásele! 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 ¿Cómo te llamas? Pablo Trinidad González. ¿Tú trabajas aquí? Sí, yo desde chiquito, este, trabajo aquí con mi mamá. ¿Tu mamá dónde está? Está aquí, tengo un puestecito aquí abajo. Ahorita la me encargo con la señora de aquí. ¿Tú estudias o nada más trabajas? Eh, pues cuando hay gente, este, hago mi tarea. Y cuando trae clases en líneas, el de las carencias me aprecha su teléfono. Oye, Pablito, ¿y tú con quién vives? Ya vivo con mi abuelito y con mi mamá. En su inocencia, Pablito nos explicó en dónde está su papá y su abuelito. ¿No vives también con tu papá? Está con mi abuelito. ¿Y ellos en dónde están? Eh, en el cielo. ¿No tienes hermanos o algo así? No. ¿Y a ti qué es lo que te gusta hacer? Me gusta estar con mi mamá. Cuando terminamos temprano de vender, este, juego con mi padre un ratito. Hasta luego vamos a los juegos con mi mamá. Me jugamos el columpio, la resbaladilla, la rueda, muchas cosas jugamos. A todos los niños les gusta la Navidad. Pero Pablito tiene más responsabilidades antes de pensar en eso. ¿A ti te gusta la Navidad? Eh, pues sí, nada más que dejamos de estar más apurados porque hay mucha gente, nada más que estar de aquí para allá. Pero sí, sí me gusta. ¿Y a ti qué regalos te han traído de Navidad? A mí he traído chocolates, dulces, hasta un día me trajeron un balón. Todavía lo tengo allá en mi casa. Ya está un poco viejito, pero todavía sirve. Pablito en su inocencia nos da la mejor explicación de por qué Santa no siempre les trae los juguetes que piden a los niños de familias poco adineradas. ¿Pero a ti no te gustaría pedir otras cosas? A mí sí me gustaría, no más que a veces a la gente pobre no nos trae lo que queremos. A mí me dijo mi mamá que dice que es su culpa a la gente que trabaja y estudia, a sus hijos los premios Santa Claus. A pesar de su situación, Pablito tiene muchas metas para su futuro. Por eso yo de grande quiero ser muy trabajador, un estudiante muy bueno y quiero que a mis hijos les traigan lo que ellos quieran de juguetes. ¿A ti qué te gustaría ser de grande? A mí me gustaría ser constructor, porque mi mamá y mi abuelita necesitan una casa, porque ahorita donde estamos viviendo se nos mete mucha agua y no nos gusta mucho porque luego nos podemos enfermar. O mi abuelita que ya se puede enfermar. Por eso yo quiero ser constructor de grande para construirle su casa. Con todas las responsabilidades que conlleva ser Pablito, él dice que no cambiaría por nada a su familia. ¿A ti te gustaría cambiar de familia para que te den mejores regalos? No, a mí no me gustaría cambiar de familia. Yo prefiero a mi mamá y a mi abuelita. Yo no cambiaría a mi familia. Pablito con su inocencia y sus ganas de trabajar, nos muestra las responsabilidades que a temprana edad tiene que cargar muchos niños en el mundo. Sin embargo, también es un ejemplo de gratitud por lo que tiene y sus ganas de superarse nos dan una esperanza en las nuevas generaciones.